El que funciona se va a desarrollar por aquí en Cajunas? Bueno, las funciones que viene realizando a nivel nacional y está dando la delegación Hay algunos programas que estamos reactivando, que estaban un poquito en desuso, por decirlo de alguna manera Dentro de lo que es el trabajo cotidiano de Coret Hay que recordar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto Entre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, establece el México incluyente Un México incluyente que es donde la parte de la regularización y el ordenamiento territorial queda comprendido Y bueno, a través de ese eje es donde venimos desempeñando nosotros Aquí en el estado de Sonora Coret tiene varios programas Primero, es regularizar los asentamientos irregulares Que aproximadamente tenemos, hemos detectado aproximadamente como 100 mil familias Que viven en terrenos que no están regularizados en todo el estado Porque no hay que olvidar que los 72 municipios en los que era el fondo legal ya han sido votados Y aquí en el caso particular de este municipio, ¿cuántas familias viven en asentamientos irregulares? Mira, la cifra exacta no la tenemos Pero si te puedo hablar que aproximadamente tenemos como unas 3 mil familias en asentamientos irregulares Podemos hablar de la marca Cano, podemos hablar del ejido Iyaki Donde tenemos algunos asentamientos irregulares En la comisaría de Cócor y de Esperanza Tenemos la Valle de Héroes Valle de Héroes, entre otras Y bueno, tenemos algunos asentamientos que vamos a empezar nosotros a hacer los trámites correctos Para hacer la regularización en coordinación obviamente con el municipio ¿Esas colonias están asentadas sobre terrenos equidales? Sí, están sobre terrenos equidales y tendríamos que hacer primer expediente técnico Para iniciar el procedimiento de regularización de vía expropiación O sea, ahí cuando se trata de terrenos equidales, primero se expropia Primero, o sea, se tiene que hacer necesariamente el procedimiento de expropiación de la Secretaría Pública Platicar con las autoridades equidales Hacer una asamblea, tratar de hacer una expropiación concertada con ellos Bueno, para que esto sea más ágil, más ágil y bueno, darle respuesta ya a la demanda pues de regularización Que tienen muchas, tienen algunos años, muchas de la colonia aquí de Cajema Yo voy a ir a México porque creo que es como...